Una de las cosas buenas de venir a estos festivales es encontrarse con la sorpresa. Yo vine hace 18 años a Neiva, me he encontrado con una ciudad que es muy diferente a como era mi recuerdo, no sé por qué yo creía o recordaba que algunos vasos de Neiva eran muy secos y pues la realidad me ha desmentido. Y en cuanto pues al festival, sabía que alguna de las sedes era aquí en la Universidad Surcolombiana, me ha sorprendido muy gratamente la mucha afluencia público, el interés de las personas que vienen aquí y la calidad de la programación. Muy pronto llegará el evento cultural y académico más importante del sur de Colombia, El Festival de Cine de Neiva Sin Escusa, con reconocidos cineastas, escritores, cronistas, historiadores y politólogos. Espéralo del 12 al 17 de septiembre en la ciudad de Neiva. Más información en www.sinescusa.com Síguenos en Facebook y Twitter, un proyecto de la Asociación Imagen. Más información en Facebook y Twitter, un proyecto de la Asociación Imagen. Más información en Facebook y Twitter, un proyecto de la Asociación Imagen.